Mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Infieles. Hoy soy mi Galis, pues Rodríguez. Y bueno, ya saben, mi equipo y yo estamos con un poquito de frío, hay que admitirlo, pero eso no significa que vamos a dejar pausada nuestra labor con la sociedad, con la humanidad, con los corazones entregados a la verdad, al amor y a la pasión. ¿Qué buscamos? Respuestas. Buscamos exponer los secretos que nuestras parejas, las personas que deberían de confiar en nosotros absolutamente no se han dignado y no se han atrevido a confesarnos. Y si no podemos confiar en la persona en la que dormimos o la que le entregamos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro ser, no podemos confiar en nadie. Así que bueno, vamos a descubrir los rostros de estos malditos. Amigos, qué elegantes. Ando buscando parejas. Sí, son. Pero son de las parejas que se aman y se respetan y son fieles. Sí, yo lo amo. O de las parejas que se ponen el cuerno. No, no, no. Qué lento. ¿Cómo se llamas? Ricardo, me llamo Ricardo. Ricardo, ¿mucho gusto? ¿Y tú? Karina. Karina, un placer, mucho bello, Lizbeth. Hola. ¿Y entonces son una pareja fiel? Sí, obvio. O sea que si yo les ofrezco 500 pesos a cada uno a cambio de que se atrevan a pasar la prueba de la fidelidad, ¿aceptan? Pero es que, o sea, ella sabe cómo soy. No, ya empezó con el cuerno. Espérate que no te explique. A ver. ¿Cómo es eso? Ustedes traen celular, ¿no? Porque es una vía de tecnología. Y bueno, ustedes me han su celular desbloqueado unos minutitos solamente. Yo lo reviso rápido. Les doy sus 500 pesos y ya. ¿500 por aplicación o cómo están? No, 500 pesos por tu celular. Pero es que esa, mira, te voy a ser sincera. Ay, ¿qué te invito? Ay, ¿qué te invito? Ay, ¿qué te invito? Ay, ¿qué te invito? Ay, no, 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 no. Ya, pero si eres sincera, ¿qué te invito? Ay, ¿qué te invito? ¿Por qué no quieres que te la revise entonces? Ay, sí. Es que mira, para empezar, ella sabe cómo soy con ella. O sea, tampoco es como para ella. O sea, tampoco es como para ella. Es más padre, o sea. Sí, yo soy apuntada. Ay, mira, mi amor. ¡De ser nuevo nuevo! Ahora sigue. Ok, si tú lo puedes convencer, adelante. Pero lo que es esto, nada teme. Ay, ya. Sí, bien. Sí, bien. Que se haya primero. O sea, ok. Yo sí. Que se haya primero. Ok, ¿con quién empezamos? Con ella. Ok, pero así te vas a dejar. Pero saca tu teléfono, lo quiero ver aquí en la mesa. Te aseguro ahí con el testículo izquierdo borrando mensajes, güey. No, no, no. Ok, ¿les parece que nos demos un poquito para acá? Véngase para acá Ok, ok, comenzamos Con ella, ¿sí? No, me dijiste que estaba desbloqueado Ok, ¿cómo me dijiste que te llamas? Sarina ¿Qué haces? No, yo lo iba desbloqueado, o sea No, quítasela, quítasela Vamos a ver un show Cuídamelo para que no borre amistad Pero no, mira, está acá, si quieres Deja que sí Cuídalo Vamos a ver por qué borras sus mensajes de texto del Instagram Ah, no, pues es que no contento Es que todos piensan que el hombre es infiel, pero no, o sea, no No, casi no tengo amigos Ay, amiga, borras todo ¿Verdad? O sea, eso no está chido No, es que mi teléfono es muy pequeño y casi no tengo Vas a decir que nunca ha hablado con nadie por Instagram Sí, se me hace algo muy extraño, la verdad se me hace algo muy extraño No, o sea, sí, sí, que no ha hablado, mi amor, pero cálmate, cálmate Ok, ¿no tiene búsquedas indecorosas? Pero también es como trampa Porque a mí cuando, o sea, si borras todo, amiga, ¿cómo voy a encontrar algo ahí? No, pero... Es que... no, mi amor, si... Ay, cálmate, cálmate Es que en mí no vas a encontrar nada, esa es la ventaja O sea, yo te voy a mostrar un chino de cosas Ni para que digas que yo y demás ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es una artesanía que hizo mi sobrinita y está muy... Este, era un corazoncito Muy vaginosa, ¿no? La artesanía Sí Espera que es un corazon que hizo el sobrino Sí Mi sobrina, mi sobrina La sobrina La sobrina No, mi amor, no tienes nada en mano Pero es que sí está extraño, ¿no crees? O sea, ¿sí fue tu sobrina o algo así? Sí ¿Quién es ella, tu amiga? Sí Una amiga O sea ¿Quién es este guapo? Este, él es un amigo ¿Cómo se llama? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Por qué? Martín manda besos Se llama Martín, te llamo Martín ¿Pero por qué? ¿Por qué? Él fue mi maestro en la universidad ¿Pero por qué te mandó un video? Él fue tu maestro, ¿quién supo enseñarte? Ajá, él Lo estaba enseñando filosofía ¿Y por eso te manda videos así? Sí, sí, es raro si te pones a pensar ¿Y aquí qué? Ah, él es este guapote Él es otro amigo No, no está guapo Muchos amigos Es verdad Relájate, güey ¿Quién es él? Él es mi hermano y mi prima ¿Qué fecha tiene? ¿Qué fecha tiene? 24 de octubre Sí, 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 mi amor O sea, no vas a encontrar nada Es que es raro que tú te pones cosas así O sea, no se me hace muy extraño Sí, eso estuvo súper raro O sea, es un maestro que... ¿Pero por qué te manda eso? O sea, yo estoy grande ¿Me vas a tomar clases de tubo o qué? Sí, dije, voy a hacer un tiktok Y o sea, me aviento algo ¿Qué pedo? No, mi amor, es que no tiene nada de malos ¿Cómo se va a tener nada de malos? ¿No tiene nada de malos para quién? Sí, ¿para quién? Ey, que un maestro te mande un video mandándote besos ¿Qué pedo con esos? ¿Es bueno o es malo? No, 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 es bueno O sea, le agarré mucho cariño y él me agarró para mí ¡Ay, chida y cuida de cariño! No te entiendo nada de malos ¡Los maestro! ¡Los maestro, los maestro! Pero, ve, o sea, no tienes otra vez No, 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 no No, no, no No, 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 no... A ver, ¿cómo te reas? ¿Hasta dónde? Te quedas aquí, aquí. O sea, sí, sí, llegas hasta abajo. Es que no, o sea, no se me sabe. O sea, cuando bailas con tu profe también vas hasta abajo. No, no, es que ya las rumas... Pero ¿por qué te manda videos así? Pero ¿por qué te manda videos así? ¿Por qué? A ver. ¿Quién es? Es un amigo. Igual. Quizá mil tropiezos, mil problemas, pero siempre mantente positiva hasta el final, amiga. Sí, es un amigo que... ¿Quieres tu consejero matrimonial o qué pedo? No, pero es mi amigo. O sea, en branc. ¿Por qué te pregunta cómo te sientes hoy? Porque igual es un amigo. Me dice que cómo estoy, de repente... Pero... ¿Por qué? Borra las conversaciones con él porque eso es el 14 de agosto. No, de hecho fue la única vez que me mandó, no le contesté. Y de la nada te preguntó si te sentías bien. Sí, sí. Pero no le contesté. Pero de todos modos, ¿por qué no le pones un alto? Mi amor, no le contesté nada. Greg, ¿por qué te dice cariño? Ve, o sea, ve qué mamada. O sea, me mandan mis ojos. Pero ve qué mamada. O sea, yo no le contesto. Hola, no le contesto. Hola, no le contesto. Alexis, hola, hola, no le contestas. No le contesto. O sea, sí me manda. Pero en el otro, ¿por qué no le contestas un alto? No le contesto. No le contesto, mi amor. Sergio, o sea, ¿por qué no le contestas un alto? Sergio, o sea, ¿por qué no le contestas un alto? Porque mi página... Osvaldo, no le contesto. Ah, chingada. O sea, entonces... Lo que yo estoy viendo es que tú aceptas a todo mundo en tu Facebook. O sea, no está chido. Este es público. La verdad es público. Mi Facebook es público, pero no le contestas. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Mi amor, no les contesto. ¿Por qué Hugo te dice, a ver, qué me quieres enseñar? Uy. Ah, ok. Es que él es un amigo de muchísimos años y apenas nos encontramos en Facebook. Lee la conversación, mi amor. No te pongas así. No te pongas así. ¿Pero por qué no le contestas un alto? Mi contador, ¿quién es? Señor, Dios lo bendiga. Ahorita que me dice, le digo. Señor Arturo, buenas tardes. Ya me pones. No hay problemas con mi contador. Ese sí, yo lo supe. Abogado Covarrubias. Este... ¿Por qué le pones un alto? Ese es un socio que tenemos en el espacio. Mi contador te hizo preciosa. O sea, ve. Porque es mi socio del espacio. ¿Cómo seguiste? ¿Ya me viste a la oficina? Me enfermaste. ¿Te enfermaste? Porque todo el mundo te estuvo preguntando cómo estabas. Sí, es que me escondiste. Te extrañé. Desde el principio de... Me hizo falta saludar. Y dije, bueno... Fíjate, fíjate lo que te dice. Te extrañé. Es el otro día que fui. Es que él es muy cariñoso con todas las de la oficina. Mi amor, pónate. O sea, no dice nada malo. Es que cómo quieres. No dice nada malo. O sea, también hay guerra a la onda. Yo también lo extrañé. No, ya valió. Extrañé que me mimaran. Es que es bonito. Es que es bonito. Es que es bonito. Es que es bonito. Me extrañaste que te mimaran. Es que es bonito. ¿Y cómo te mima? Pues me lleva alguna flor. Ah, chinga. Y tú la recibes. Tú la recibes. Entonces... Ponte en mi lugar. Entonces yo voy a recibir a la oficina. No dice nada malo. La más consentida. Ay, qué mentiroso. A todos en el despacho les hablas así. Es que es bonito. Me voy a poner celosa. ¿Por qué le ponen? Me voy a poner celosa. ¿Por qué le ponen? Me voy a poner celosa. ¿Por qué le ponen? Me voy a poner celosa. Es que me dice... Ay, no. Tú eres única y especial. Es importante. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que yo conozco y máster. Espérate, espérate. Espérate, espérate. 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 Tú a él a salir a tomar unas copas de vino. Ve. Ve que mamadas. Somos socios. ¿Cuáles socios? ¿Qué es socio mío? ¿Qué pedo? ¿Es mi socio o qué pedo? Cálmate, cálmate. A ver. Que hay que andar. Sí, vamos. Tenemos mucho que platicar y eres mejor compañía. Necesito abracito. Ve. Ve que mamadas. Necesito abracito. ¿Eso está chido? Por eso yo les voy a decir también a mis amigos. A ver. O sea, no dice nada malo. Cálmate. Es que ¿cómo lo ves? A ver, cálmate. No dice nada malo. Y usted también. Agarra la onda. Es que simplemente agarra la onda. Nada más es eso porque es muy cariñoso. Pasa por mí para no llevarme mi carro. Ve, ve. Ve, ve. Pasa portitos. Pues yo quería tomarme una copa. Tú nunca puedes estar conmigo. Porque yo estoy trabajando. ¿Entendés? O sea, ahorita casi me lo traje a raza para venir a tomarnos una copa. Javier Salas. ¿Quién es? Eh. Igual me manda mensajes, pero no contesto. Bebito Fiu Fiu. Ese es. Ese es. Pasas por mí al despacho. No, no, no. O sea, desculpas. O sea, tú no vas buscando Uber. Anda buscando macho o no sé qué pedo. No, no, no. O sea, yo le dije que vinieramos. O sea, él siempre busca donde comer, donde todo. Mi amor, yo siempre pago a donde salimos. ¿Me lo estás echando en cara entonces? A ver, todo lo que tú quieres yo te lo doy. ¿Me lo estás echando en cara? No te lo he echado en cara, mi amor, pero yo te doy todo lo que tienes. Cálmate. O sea, relájate un chingo. O sea, también hay un buen ejemplo. Relájate, ¿ok? Relájate. ¿Es malo? ¿Es malo que una mujer mantenga un hombre? No. Oye, cállate. O sea, ya es. A ver. Cálmate, o sea. Por eso te amo, amor. Me encantas, hermosa. Te pones más hermosa de lo normal. Ay, sí, por eso lo amo. Sin ti mi vida no tendría sentido. Por eso es que... Pero me... Quédate con tu pinche licenciado. Con tu... A ver si eres mi socio también. Por eso. O sea, si lo digo... Mami. Aceptamos esto fue para que... ¿Sabes qué, mira? Hagamos algo mejor. Ya vi suficiente. No, 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 no. Nada, nada. No, 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 no. Es que ya, ya, ya vi. Ya vi, ya vi. ¿Me tachaste? ¿Me tachaste? No, 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 no. Es que... Es que ya vi suficiente. Ya vi suficiente. Ya vi suficiente. Ya vi suficiente. ¿Cómo que? Aguanta. Mira, hagamos algo. Ya vi suficiente, ¿ok? Ya... No, 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 no. Ya pasó eso. No, no, no. Ya pasó eso. No, no. Entiende, ya pasó eso. No, mi amor. O sea, ya me revisaron. Ya todo. Ay, no. Además, si sales... Si sales bien. O sea... Es que... Ay, niños, ¿verdad? Es que... Niños, se pueden hacer poquito para acá, por va. Perdón, es que estoy viendo cosas de adultos. Gracias. Es que... O sea, ¿cuáles cosas de adultos? No hay nada. No te hagas... No, que no hay nada. Que no hay nada. A ver, escucha. Espérate. Espérate. Es que... A ver, son de... Tranquila, tranquila. A ver, espérate. Espérate. Mira, vamos a hacer algo. Te propongo... O sea... Que no hay nada. O sea, entiende. Esas son de... ¡No, mamá! Escucha. A ver... Cálmate, cálmate. Primero tríjate. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Es un mamá de... Es un mamá de... Es un mamá de... Escucha, escucha, por favor. Es un mamá de... O sea, son de grupo. ¿Cuál? ¿Cuál de grupo? ¿Cuál de grupo? ¿Cuál de grupo? ¿Se entiende? ¿Son de grupo? No soy yo. Ay, en el mío aquí. Sí. Cuando yo te digo... Que vayamos al cine... Te haces... Que nunca puedes... Que estás ocupado. Necia, ¿por qué piensas eso? O sea, primero bríjate. Siempre estoy ocupado. Es un mamá. Es un mamá. Escucha, a ver. A ver, a ver. Es un mamá. Es un mamá. Es un mamá. Es una amiga. O sea, no tiene nada que ver. Y ella es una... Es una amiga. ¿Qué? Es una amiga. Escucha, escucha. Escucha. Por eso. La tienes así. ¿Por qué te pones así? Yo como estúpida. Escucha, escucha. ¿Y tú? Por eso. Esas mamadas. Relájate un chingo. O sea, relájate un chingo. No mames. Tú me lo haces. O sea, relájate un chingo. ¿Vale? Relájate un chingo. ¿Tú me lo haces de a pedo? ¿Quieres seguir revisando? O sea, relájate. O sea, relájate. Qué poca madre. Es que relájate un chingo. Es que relájate un chingo. ¿Por eso? Espérate. ¿Cómo espérate? No mames. No mames. No mames. Es una pincha chaqueta. ¿Cuál pincha chaqueta? ¿Yo como estúpida dándote todo? No, no. ¿Yo como imbécil dándote todo? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Yo conmelo! ¡Dándote todo! ¿Por eso? ¿Por eso no querías que te revisaran el pincha teléfono? ¿Para qué no quiero revisar? Por eso, pendejo. No mames. Para que busquen cuentas. A ver, no. Que busquen cuentas. Yo le doy todo. ¿Quién te las tomó? ¿Quién te las tomó? Esa fue con mi familia, de hecho. O sea, primero aprende a escuchar, primero aprende a escuchar. Por eso. Por esas chaquetas mentales. No, chaquetas mentales. Esas mamadas. Esas son para un tatuaje que una amiga hace que... Escucha, escucha. No, no me voy a poner a escuchar, p******o. ¿Qué pasas delante? Es el pinche drama de acá. Mira, mira, él ahí desnudo. Ese fue Cuernavaca y eso no soy yo. Ese sí no soy yo. O sea, no mames. Si te vas, te gastan mis p****** tarjetas con las p******as. ¿Para las taquetas? Si eso es de lo mío, también truco. Ya no es mío, p******o. Todo lo que quieres es por mí. Por eso, ¿qué piensas? Todo lo que quieres es por mí. No, mierda. ¿Sabes qué piensas o qué? Que yo te doy todo, yo te doy todo. Primero, fíjate. Primero, fíjate. ¿Qué p******as te van a dar lo que yo te doy? ¿Cuáles p******as? ¿No ves? Te amo. Bebe yo más preciosa. Ella es mi mejor amiga. Ella es mi mejor amiga. Aunque sea de rápido en la carretera. Cállate. O sea, bajaron todos ridículos en la carretera, ¿o qué? No, no, no. O sea, ¿ya ves? Tú me la hiciste a pedo por el abogado y me tu mamada. Yo me dije que estaba de viaje. O sea, tampoco te quieras venir a mí a escuchar. O sea, yo más p******as rompiéndome la madre. ¿Segura que no te dije? ¿Segura que no te dije? No me dijiste ni otra vez. Iba a ir a ver a Karin León. ¿Quién es? A mí me gustan los conciertos. ¿Por eso te vuelan mis tarjetas? ¿Para eso te vuelan mis tarjetas? ¿Cuáles tarjetas? ¿De? ¿Qué? Esas son para su novio. Primero apréndale. ¿Entonces esto es un p******? ¡Apréndale! No, eso es un p****** consejero matrimonial. Primero apréndale. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué me voy a callar? ¡Cállate tú! ¡Esa es mi ch** mamada! ¿Y esa mamada? ¡No me toques! ¡Esa mamada! ¿Qué? Relájate tú. Me encanta decirte la garganta profunda. Ya quiero darte este micrófono para que te pongas a p*** la garganta. ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué le dices? Mi señora. Nooo. Ese es tu pedo. ¡No mi pedo wey! Ese es tu pedo. ¡Ese es tu pedo! De mi madre. ¡Leddy para que no la comas! O sea ya viste. ¿Ya viste? ¿Ya viste a mamada? O sea ya viste. Te encontraste. ¿Qué querías? Te está tomando todo mi f*** colágeno. Ay mamacito yo te pago wey. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me des a mi mamada? ¿Ustedes están mamadas? ¿Qué? ¿Con lo que tú me das a mi? ¿Balcanza? Estás mal wey. O sea ¿qué más quieres? Para empezar no quiero me aguantas, ¿entiendes? No me aguanto. Me estás robando todo mi colágeno mami. Me estás terminando de criar y me estás enseñando mi f***. ¡No! ¡Esta que se acabe! ¡No! Es que suéltame. Ay amor. Es que ¿qué te dio? O sea yo le pago todo. Yo te pago. Devuélveme las p*** tarjetas. ¿Cuáles tarjetas? Dame las tarjetas. 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 Ahorita casi me lo traje a gatas para que viniéramos aquí y nada más me decían, no, 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 y ve, ve con qué me salió, pero en verdad te agradezco que me hayas abierto los ojos, mis amigos ya me habían dicho como es, pero en verdad no pasa nada, estoy bien, me da pena con la gente que nos vio, pero no pasa nada, en verdad no pasa nada, no pasa nada, te prometo que esto va a pasar amiga. Sí, gracias, gracias por hacerme los ojos, madre, es que esos momentos son dolorosos, digo yo sé que ella también tenía unas cosillas ahí, de las cuales incluso yo le estuve diciendo como amiga que es eso, pero a ver, o sea, lo que el sujeto tenía, lo estaban manteniendo y él estaba usando ese dinero para mandar flores, para llevar al cine, o sea, como que, él se sentía el colágeno y él merecía que todas las señoras le pagaran sus gastos, su comida, sus lujos y él así, o sea, tal cual, en las películas, las chicas patrocinándole todos los servicios y bueno, creo que aquí la cosa es que él no fue claro, si desde un principio hubiera dicho que sus caricias y su amor tenían un precio, ¡ay, quién lo paga! Pero, ¿por qué hacer que ese dinero llegue a ti por amor cuando realmente no amas? Créanme, si ustedes llegan con una persona y le dicen, oye, yo a esto me dedico, solo quiero dinero, pero te voy a atender bien, te voy a dar amor, van a ver muchas personas que van a aceptar, hombres y mujeres, ¿cuál es la necesidad de lastimar el corazón, de engañar, de perjudicar? Eso es la maldad humana que no entiendo, o sea, cada quien gana dinero como quiere y cada quien se esfuerza o no de la manera que quiere, cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera pero, ¿por qué destruir los sentimientos de otras personas? Eso no, eso no está permisible, o sea, ese es un nivel ya de maldad, independientemente de lo demás ¿Usted qué opinan? Déjenlo en los comentarios, yo los voy a estar leyendo ¡Hola amiguitos! ¡Promecho! Hola ¿Cómo están? ¡Qué guapitos! ¿Qué andan haciendo? Bueno, nada, estamos aquí, tú sabes, este... Pasando un ratito Pasando un ratito juntos, pues, tantas cuestiones de trabajo y tantas cosas de eso, pues... ¿Venezolano? Sí, soy venezolana, sí Ay, ¿cuánto tiempo lleva acá usted? Ya tengo ya cinco años, ya Ay, ¿y tú? ¿Cómo fue que te agarraste al chavo, amiga? De pura suerte Sí, no, bueno, lo que pasa es que... Es que nos conocemos de... Sí, de hace tiempo, de hecho, yo tengo una agencia de publicidad Ay, a ver, cuéntame más Ay, sí, sí ¿Y qué hacen en tu agencia? Porque yo tengo una casa productora Ah, ya ¿Y podemos ver qué podemos hacer? Bueno, tenemos algunas cuentas de tipo corporativa Y justamente le manejamos todo lo que es el lanzamiento de producto Bien sea servicio Y todo lo que es la estrategia, ¿no? Tanto la parte digital, la parte comercial, la parte de promoción Y bueno, lo que pasa es que nosotros realmente nos conocemos hace mucho tiempo Porque ella era mi secretaria Yo era su secretaria Yo soy la principal de la secretaria Oigan, ¿pero hace cuánto fue eso? No, bueno, imagínate, ya teníamos casados ya casi 22 años ya ¿Cómo? Sí A ver, ok ¿Tú fuiste su secretaria en los cuántos años? Pues, ¿cuántos tenía? Bueno, en ese caso, 33 años con menos Ok, guau, estoy super super Y yo tengo 64 O sea, yo tenía en ese momento 39 ¿Y cómo se llama? Yo soy Gaby ¿Gaby? Yo soy Fernando Fernando, mucho gusto Oigan, estoy así como... No tenía idea de que tuvieran tanto Porque los vi así que me regrese la manito y todo Bueno, sí De hecho, fíjate que inclusive tenemos dos hijas Justamente Gabriela, que es la mayor que se llama igual que ella Tiene 18 años Y Fernando, que es mi nombre, tiene 15 años O sea, que tú vas a Venezuela y regresas Sí, exactamente Y cuando se va y se queda allá, ¿tú qué haces? Pues, con los muchachos O te vas con él A veces voy con él o a veces ya me quedo con los muchachos Oye, amiga, ¿en sí confías al 100% en él? Sí ¿Qué tal que tuviera otra esposa en Venezuela? No No le hagas No Porque yo estuve grabando en Venezuela y como que se me hace conocido ¿Ah, sí? No creo ¡Ay! Se lo han visto Como diríamos nosotros por ahí, muy difícil ¿Cómo crees? ¿Y en qué basan su amor y su fidelidad? En la confianza El respeto Y creo que uno de los ingredientes más importantes creo yo que puede ser es la paciencia La comunicación, la paciencia La paciencia ¿Cómo se desarrolla una buena paciencia? Yo soy la persona más impaciente del mundo ¿Cómo le hago para trabajarla? Bueno, nada Primero tratar de uno tener un poquito de autocontrol, por supuesto Entender que las cosas pasan porque tienen sus tiempos Tú sabes Tomas tus valerianas, las noches Y bueno, como solemos decir nosotros en Venezuela Pues también acciones hacen corazón Totalmente Ay, es que lindo es mi... Ah, mi niña ¿Y quién conquistó a tu esposo, amigo? Bueno, mira, fueron cuestiones que se fueron dando Yo justamente, yo enviudeé muy joven Y entonces, claro, ella era justamente mi mano derecha Era mi secretaria en la agencia Y bueno, poco a poco se fue consolidando la relación Hasta que bueno, terminamos donde estamos ahorita Wow, estoy muy... ¿Y son fieles? Sí Sí, claro, obviamente, o sea, imagínate tú Que a estas alturas del partido No, es que la verdad, o sea Se los digo en serio porque yo a esto me dedico O sea, yo voy buscando parejas enamoradas Parejas que nos ayuden a recobrar la fe en la humanidad Porque tú sabes que luego las relaciones ahorita ya ni duran Sí duran Pero... Se aguantan cosas muy feas Bueno, yo entiendo que como seres humanos Pues obviamente siempre hay algunos momentos de repente De... Tentaciones, debilidades De debilidades De repente de replantearte muchas cosas en la vida Pero al final pienso yo que lo más importante es Poder entender que de una u otra manera Cuando tú estás con una persona durante ya un cierto tiempo Tienes un proyecto de vida Y entonces de una u otra manera Hay como los sentidos de evaluar Realmente hasta qué punto vale la pena ese proyecto de vida Entonces ahí es donde tú puedes Tú puedes de repente pues determinar Pues sí, vale la pena seguir o no Y meten las manos al fuego el uno por el otro Sí Y si alguno de los dos fuera infiel en este momento ¿Lo quisieran saber? De verdad no No vamos a saber nada porque somos bien fieles Sí, o sea, no me imagino Pero bueno, sí me gusta Yo confío plenamente en ti No me hace mucho ruido realmente No me da tema Ok, les cuento Yo busco parejas Les ofrezco mil pesos 500 a cada uno ¿A cambio de qué? De que me permitan hurgar en sus celulares un minutito De repente uno no alcanza a comprender Y uno dice es que yo quiero ser fiel Es que yo quiero ser paciente Es que yo la comunicación Pero no sabemos comunicarnos No sabemos ser pacientes No sabemos Sí, a veces Entonces mi intención es aprender Y bueno, evidentemente Si demuestran que soy fieles También les invito a la cuenta Ah, bueno Porque muchos intentan Pero solo pocos Pasan la prueba de la fidelidad Sí, claro Un poco así como dicen por ahí Este Deseos no preñan ¿Cómo? Deseos no preñan Deseos no preñan A ver, pero es que es una cosa Una cuestión ahí importante Porque por ejemplo Tu amiga ¿Tú crees Que también el pensamiento Puede ser infidelidad? O sea, que él esté pensando en otra O que se toque pensando en otra O que esté contigo Y cierre los ojos pensando en otra Porque él dice que los deseos no preñan En cierta forma sí es Pero Gracias En cierta forma sí Está caliente Sí Es infidelidad Pero somos humanos No podemos controlar los pensamientos del otro Ni uno mismo a veces puede controlar los pensamientos de uno mismo O sea, eso no pasa nada O sea, que tú a veces has pensado en otros Mientras él te lo hace ¿En serio? Qué fuerte, oye Uy No, es que es importante Porque de verdad hay gente que dice No, no, no Es infidelidad Y hay gente Yo al igual que ustedes Yo pienso que A ver, o sea, estás conmigo No pasa nada Se cierran los ojos X O sea, no me afecta No me quita nada Pero hay gente que dice ¿Cómo vas a pensar en otra Mientras yo estoy ahí? Bueno, yo, por ejemplo No me podría concentrar Si estuviera pensando en otra O sea, no puedo Pero sí él lo hace No, claro Es que en cierta manera Tienes un punto Porque digamos Pensar, digamos En la fidelidad purista De alma Mente Vida Y corazón Es como Bueno, yo pienso que es imposible Yo pienso que eso Por la parte de la naturaleza humana Donde Donde no puedes llegar Hasta esos niveles como tal ¿No? Sí, es complicado Porque el ser humano Por naturaleza no es mono Vamos No, no, no Pero luego hay uno Como que se aferra Y dice Solo tú conmigo Yo contigo Pero luego Eso es como muy tóxico ¿Tú crees? Sí Pues no podemos controlar Eso O sea Somos seres humanos Nos equivocamos Tenemos errores Y no podemos controlar Sus pensamientos Y que no pienses en otra Yo Obviamente Yo pienso que Que básicamente Y por la misma cultura Que nosotros tenemos O la cultura Que nos han impuesto O nos han inculcado O valga la redundancia Obviamente La fidelidad Básicamente Se puede medir En cuanto a tus acciones Más que con tus pensamientos Porque vamos a estar claros O sea Pues miren Yo tengo una técnica Infalible Es revisarles el celular Y ver si en efecto Son fieles Como pregonan ¿Qué opinan? ¿Con quién comenzamos? Les daría 500 pesos A cada uno ¿Eso es un juego? Yo no tengo muchos Nada, me llamo Si quieres comenzar conmigo ¿La quieres desestiar? Sí Vamos a chequear A mí me encanta Cuando los hombres Se ofrecen Porque Poco cada vez Todo mundo Es como que Primero los damos Los damos Primero Pachi Navajas ¿Quién es? Es un gran amigo mío Que nos gusta Un equipo de De fútbol En España Que se llama Atlético de Madrid Y él es Hay una peña Del Atlético de Madrid Aquí justamente en México ¿Quién es Rosario? De Caracas Sí Es una señora Es una vecina De muchos años De allá Cuando yo vivía en Venezuela ¿Te gustaba? Pero la buscaste hace poco Ah, porque ella Ella le hackearon Su Facebook Y entonces Recién abrió una cuenta nueva Y por eso me agregó Saludos Fernando ¿Cómo te fue el día de hoy? Espero que bien ¿Puedo preguntarte En qué trabajas? ¿En qué estoy trabajando Ahorita? Porque los lunes Siempre son depresivos ¿Cómo estás? Si tú quieres Puedes decirme En qué consiste Mi trabajo es preocuparme De las personas Que viven en la calle Sí, ella tiene Una pequeña fundación De gente que ayuda Ok Bueno En la casa de Hablando ¿Tiene respuesta Para todo este amigo? Sí, míralo Sí, sí, sí Pero en la casa de Hablando Yo no quiero No me importa No me importa No me importa Ah, sí, está bien ¿Quién es esta niña tan guapa? Ah, no Eso es de un grupo De venezolanos Que tenemos aquí Que ellos publican Este tipo de cosas Y lo puedes revisar Sin ningún problema Se llama El grupo de los asomachos ¿Qué significa asomachos? Asociación de machos venezolanas ¿Somachos? Sí, tú puedes ver Que ellos Ellos lo publican en el grupo Está bien, ¿eh? Te lo estoy contando ¿Y esta quién, eh? Eso lo pusieron ellos No sé quién es De hecho, fíjate Que es un TikTok Es un TikTok Si te gusta ver así A las chicas No, es que lo publican En bikini No Te puedes meter en el grupo Que dice asomachos venezolanas Y ellos montan eso Mira, no No tienen nada de especial De lo que uno se viene Son hombres Son hombres No, no tienen nada de especial Oye, yo no sabía De esos videos No me había enseñado Es del grupo De los asomachos venezolanas Bueno Los asomachos Bueno, vamos con los asomachos Papelera Vamos a ver Qué cosas has borrado Aunque parecía que no Pues ¿De qué? Todo viene en las fotos A mí Michini ¿Quién es? Una colega mía Publicista Geógrafa Es de Venezuela Por favor envíame el video Donde sale que Venezuela Es el país con mayor cantidad De petróleo en el mundo Exactamente Y de hecho le mandé Es más, por cierto Me escribió hoy Justamente Y le mandé ahí Un video muy interesante Animado De YouTube Hola Francia Acá te conseguí Esta animación Ajá Sí Pati ¿Quién es? También es una colega mía publicista Que descanses Bonita noche Igual para ti también Bonita noche Fer, te están buscando Ajá Andrés ¿Quién es? Mi hijo ¿Y cómo te llamas con el hijo, amiga? Bien Buena onda ¿Está guapo? Sí, es mi hijo de mi primer matrimonio Ya tiene 40 años ya ¿40? Ajá Qué grande No me imagino Qué padre debe ser Tenericos así tan grandes Ajá Súper Ay, el mío apenas tiene 6 Ajá Ok, me puse Está bien chiquito Es muy jovencita, ¿verdad? Sonia ¿Quién es? Ella es mi asistente En la agencia de publicidad Ella es, digamos Como mi mano derecha ¿Ah, como tu mano derecha O tu corazón? No, mi mano derecha ¿Por qué aquí le dices mi corazón? No le dices sola Mi mano derecha De hecho, ella tiene trabajando conmigo Ya como 6, 7 años Aproximadamente Ella es la ejecutiva de cuentas Más importante de la agencia ¿Y por qué se vieron en el lobby del hotel? Ah, porque justamente Eso fue cuando hicimos A las 4 Sí, eso fue justamente ¿En el lobby del hotel? Sí ¿Estamos haciendo? No, eso fue cuando fuimos La semana pasada para Cancún Porque nosotros manejamos corporativamente Uno de los De las empresas de hilo Y textileras más grandes de México Y justamente era Su convención de venta Y al mismo tiempo Estábamos haciendo el lanzamiento De unas nuevas telas Que ellos están mezclando Con lino Seda Y chantú Ay, qué raro Porque aquí le dices a ella Que recuerde ponerse El vestido negro de encaje Claro Que me mandaste a hacer Exactamente En el chantú y en el todo No me mencionaste el encaje No, 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 es la misma No, es justamente Ella como ejecutiva Hicimos nosotros el lanzamiento Exactamente el mismo Que te mandé a hacer a ti Porque acuérdate Que ella es la ejecutiva de la cuenta Y justamente Estamos haciendo el lanzamiento Del producto Estamos haciendo el lanzamiento De la línea Claro, ya lo tengo listo Está muy lindo Qué buen gusto Me siento muy orgulloso de ti No sé qué sería de mi vida Sin tu apoyo Claro Y cariño Te quiero mucho Vamos a llegar muy lejos juntos Claro Gracias por existir Muy lejos Claro ¿A ti también te dice Gracias por existir? No ¿Qué tan lejos van a llegar juntos? A ver Todo lo que nos permita justamente Nosotros explotar Ese tipo de clientes Porque de verdad Que ha sido la piedra fundamental Yo creo que ya te voy a acompañar A tus reuniones Cuando tú quieras Mi vida querida Mi amor Cuando tú quieras Y además tú sabes Que yo trabajo muchísimo con ella Y cuando yo me voy Tú lo sabes muy bien Que yo me voy con ella Sí, ya sé Ya sé cómo es eso No tiene mayor detalle Pues no Yo en ese sentido Soy completamente transparente ¿Qué propuesta le hiciste? Ah Le aumenté el bono de la comisión Justamente Porque a través de la presentación Que hicimos O sea Logramos que en la parte de presupuestaria Pudiéramos manejar Otros medios Y eso obviamente Nos da mucha más facturación Pero a ver O sea Si a alguien le dices Que le vas a aumentar el sueldo Le dices Ay te voy a hacer una propuesta Claro Te quiero subir el sueldo A ver si aceptas Claro que no Solo dices Oye te voy a aumentar el sueldo Y ya No pero bueno O sea Dimo quería que no No es un tema De cómo tú manejas la comunicación Pero estamos hablando exactamente De lo mismo Y la propuesta era simplemente Un aumento de un bono Y por qué tenía que ser en un restaurante francés Y era una pelada mágica y hermosa Porque justamente Íbamos con el cliente Y era justamente Donde nos iba a probar justamente Toda la capacidad presupuestaria De hecho Prácticamente nos duplicó Y a qué te vas a ir a Cozumel con ella Porque estábamos en Cancún Y después de ahí Justamente hicimos todo Como era una convención de ventas Acuérdate que a los vendedores Se les da un poquitico de Ay perdón Tú sabes que como estamos con la cuestión de ventas A los vendedores justamente También les dan cierto tipo de compensación y beneficio Y nosotros justamente Le organizamos a ellos Que iban a tener un paseo por dos días a Cozumel Demasiado verbo No lo sé Yo también estoy pensando eso Bueno ¿Verdad? Ay ajá Así te chorea con sus palabras Y ya no le entendiste nada Ya no sabemos a qué se va a Cozumel Tú se va a dormir al sillón yo creo No Contigo en todas partes cariño Siempre contigo Siempre contigo Cariño Ya llegué ¿Dónde andas? Por qué de cariño y todas las cosas Sonia mándame tu ubicación Es más ¿Quieres que te doy una cosa? Y a ella también la tocas así en el bracito El eslogan del lanzamiento de la línea de telas Es justamente siempre contigo Ese es el eslogan de la campaña ¿Por qué? Porque es una tela que está siempre contigo Contigo a todas partes cariño Y después te puse siempre contigo Que forma parte del eslogan de la campaña ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Claro? Ay Tenemos que hablar muy seriamente tú y yo Que no me está la tienda de sol Mi amor querido O sea Es eso Esto no es de trabajo Esto no es de trabajo Siempre tu trabajo y tu trabajo Bueno pero Tú sabes cómo es este trabajo de la policía De hecho Para mí no tienes tiempo ¿verdad? Para mí no Mi amor por Dios Justamente estamos aquí por eso pues Hay un ratito una vez al menos Muy bien amigo Pues hacemos entrega de tu celular ¿Qué se siente que entren en tus secretos recónditos? Para nada O sea Yo Yo sé Yo sé lo que tengo Sé lo que hago Y sé lo que Sé cómo es mi comportamiento ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué opinas amiga de lo que encontramos? ¿Le crees o no le crees? Tú tienes la última palabra Porque aunque yo diga que no le creo Pues tú le puedes creer Y eso es lo importante No le creo Y no debería ser Porque bastantes años Que trabajaste conmigo En la agencia de policía Y sabes cómo es este tipo de trabajo Pero No ya ni para qué te digo A mí no me tratabas así Mi amor por Dios Imagínate no te tratabas así Tenemos 22 años juntos Por Dios Pero ahorita ¿Por qué tratas también a la secretaria? Pero espérate que no es ni siquiera mi secretaria Justamente es la ejecutiva de cuenta Y es la directora de la cuenta Tú sabes quién es ella O sea que no tiene mayor cosa Bueno Tanto como bien joven No es verdad Tiene 44 años No sé ni yo 10 años Sí pero tampoco no Es una chavita Así que tú digas No ya estoy durando Ya estoy durando Vamos a platicar tú y yo En la casa Ok amiga Lo que platicamos Saca tu celular mismo y Navica Ah mi celular Desbloqueado por favor Gracias Lo bloqueo Ahora le vas Escuela de aviación ¿De quién se va a meter La escuela de aviación? Mi sobrina Casa de campo en Morelos ¿Cuándo vas a ir? Es que tengo una amiga Que renta su casa en Morelos Y yo le ayudo a promoverla Diego ¿Cuál Diego? Recarga Sí es que les mando la información Ya sabes ¿A qué amiga? ¿Y qué te dedicas? No yo al hogar Pero en mi rato le dices Hago eso La promoción Y te dan como comisiones Y eso Sí exacto Sí claro Y a mi amiga Adri ¿Quién es él? Mi sobrino Sebastián Fue su cumpleaños ayer ¿Eres tú? No Ah no se parecen Perdón ¿Quién es él? Es un amigo Ahí la noche bohemia Él con la guitarra Conquistándote al son de las cuerdas Eso ya tiene mucho tiempo Ay el 14 de agosto Ay cuánto tiene Ahora de qué año será Pero de qué año De qué año Los celulares normalmente nunca guardan tanto tiempo la foto Así que obviamente eso tiene que ser muy joven Mira Nunca había visto tu celular así Ay puras de buenas noches Nunca había visto tu celular así Tan Tan Digamos Tan dinámicamente Fuiste a que te le dieran las manos No Fui con una amiga de Coyacán Y me dijo Ay vamos a leernos las manos No Pero ¿Qué te dijo el de las manos? Bueno me dijo que Yo era una persona muy alegre Que Muy tranquila Que Iba a tener mucha estabilidad en mi vida Ah viste ¿Y qué te dijo de mí? ¿No te habló de mí? ¿Esa mano? No No Estás como en una nube O rosa ¿Quién te regaló esas flores? Esas eran de un centro de mesa de un restaurante Te robaste el centro a los 15 años No Ok Ay quién es este Ay es un amigo ¿Cómo se llama? Se llama Jorge Casa Adri Cuerna ¿Quién es Adri? Adri mi amiga la que te digo de la casa de Cuerna La de Cuerna vaca Ajá La de Cuerna Mi papá Papá Mi papi Mi suegrito ¿Quién te tomó estas fotos en bikini? Mira Esa es cuando era chavita Y esa es ya cuando Ya Este Pues Amigas con las que iban O sea sales mucho con amigas No Salía a veces Y a veces salgo verdad Con amigas Sí Pero ya tiene mucho que no Ok Mensajes Didi Horrera Ultrasonido ¿Cuál ultrasonido? ¿Por qué te hiciste un ultrasonido? No sé qué es Mensajes de texto No sé ¿Cuándo te hiciste tu ultrasonido? Gracias por permitirnos servirle Le suplicamos Haga clic en el siguiente enlace Eso para calificar la atención Que le brindó nuestro personal Ah Ya ¿Y qué fecha tiene eso? No sé Solo dice miércoles a las 5.40 Fue de mi hermano Que estuvo mal de la vesícula Ah Ya Ya Sí Mi cuñado Pero a mí me mandaron El 15 de marzo Ya viste Sí Ya tiene Bueno Ya me lo termino Todo bien Ah Ya ves Se va a hacer que se iban a pasar la prueba Bueno Todavía no Todavía no Todavía no me sejamos Porque la verdad es mala suerte De festejar antes de este tiempo Clarita Monsiño Una amiga de hace mil años Que esta noche tengas como almohada la fe Como cobija la esperanza Y como cama La bendición de Dios Dios mío Me manda de buenas noches y de buenos días Y yo también De manera Mi consent ¿Quién es? Ay mi sobrina Ay son tus consentidas Ey sobrinas de ella que no está en este grupo No las quiere Porque ella tiene un grupo que se llama mis cosas Ah Exactamente ¿Qué es? Viste Bastián Grey Mi sobrino Sebastián ¿Y Sao? Ah es un doctor Está tratando no sé cuándo Pero si sería un hecho que voy a necesitar cuando pegue Pero cuando crezca muchísimo Y como Dios lo quiere Me voy a... ¿Qué? ¿Cómo? En cuanto empiece la farmacia funcionada Puede que te contrate Ah es que me ofreció trabajo Así te dije Para cuestión de inventario y logística Para su farmacia Ok Parece que tus mensajes Está todo bien amiga Con Paty Hay un corre... Un contacto bloqueado ¿Este número por qué lo bloqueaste? ¿Quién era? Ay no sé Pues de los clientes de Cuernavaca Pues ya los borro, los bloqueo O sea Vamos a ver si hay archivados ¿Qué dices? ¿Qué hay archivados? ¿Sí o no? ¿Cómo para qué? ¿Por qué? No le veo mucho sentido ¿Por qué Jorge está archivado? ¿Quién es Jorge? Ay es un amigo X ¿De dónde? Pues de hace mucho tiempo ¿Y por qué lo archivaste? Como para que no se vean los mensajes Pues yo creo que le apreté el mal Y se fue ahí No sé Nunca conocí a ningún Jorge ¿Ya me extrañas? Porque yo sí ¿No extrañas? No ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Pues ni me acuerdo Ya tiene como un mes No sé No me acuerdo ¿Un mes? ¿Dónde lo viste? Lo vi Lo vi Lo vi En una oficina ¿De dónde? De De allá de por el sur Ah sí Y así le pusiste al Uber Así te fuiste manejando así Una oficina de por el sur No No, no, no Es que Sí te conté, ¿no? No, no le contaste O sea ¿Por qué? No sé quién Es que Yo hace mucho Bueno, hace tiempo Me metí a la iglesia Los domingos Al coro de la iglesia Ajá Sí ¿Verdad? Y entonces Porque a él le gustaba cantar Ajá Y entonces un día Pues Salimos a comer Y eso Y esa es que Esa obra es que De la parroquia De la De la De la fraternidad Ajá Sí Y entonces Nos fuimos al sur A comer Y ya Porque bueno O sea, ya tenía Unas cosas que hacer En una oficina Y yo la acompañé Y luego comimos Y así Bueno ¿Y tú lo dices? Hay que vernos, ¿no? Diablito morado ¿Por qué un diablito morado? Ay, puse carita Ah, ¿tú crees que un diablito morado No significa como que te está invitando A algo más? No Y tú le dices Sí, me urge Te urge Uf, a mí igual ¿Te tiene muy vigilado el patrón? ¿Cómo el patrón? Pero porfa, ten cuidado Porque la última vez Me dejaste moretón En la pierna Pues, ¿cómo te lo andaban haciendo Que te dejaron moreteada? ¿Por qué te habla de patrón? ¿Quién es él? Espérate un momentico Espérate En mi agencia O sea, yo soy el director De la agencia A mí me llaman patrón El patrón Hola patrón Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Bueno, también Jorge Ya va ¿Me estás hablando de Espérate Estamos hablando de Jorge Mi socio El director administrativo De la agencia Porque ¿Cómo? ¿Quién habla de patrón? Es más Este nombre me lo puso Él a mí Sí Pero Sí Sí, sí te lo puso Es que sí Pero déjame explicarte Déjame explicarte Lo que pasa es que O sea, tú estás claro Tú estás claro que Jorge Es el padrino De Gabriela De nuestra hija Bueno, sí Pero Espérate Es que Es que él viaja mucho O sea, tú tienes la culpa Porque me abandonas muchísimo Pero ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? O sea, yo te abandono No, no te abandono Estoy trabajando Ay, pero Tú conoces perfectamente El mundo de la publicidad Sí, ya vi Ya vi Con tu socia O no sé qué Pero si tú sabes ¿Cómo que mi socia? Si tú sabes que ella es mi mano derecha Y tú la conoces De paso Ay, sí Mi mano derecha Me fascinas Ya sé Lo bueno es que no se dio cuenta Porque me puse maquillaje O sea, fue un tema El moreto en la pierna Aprovechemos ahorita Que se fue a Cancún Lo bueno es que tú ya te la sabes Por eso le he enterado el patrón Qué bueno Si no me mata Es que Coño, no me digas Que estaba ahí Y si me mata Ya no voy a poder Seguir disfrutándote Hay que tener cuidado Dice ella Por Dios ¿Qué hacemos hoy? Es que es tu culpa Me abandonas muchísimo Por los clavos Ay, ¿a dónde se van a ir un fin de semana? A clavar No Los clavos de Cristo En serio Me estás hablando de eso Es que Tú me dejas sola Tú tienes la culpa Acuérdate cuánto tiempo te vas Y me dejas Ahí yo me siento sola Fin de semana completo De pieza tú y yo En la cama Y en la regadera Y en la cocina Y en todos lados No puede ser, Gabriela Una cosa ¿De qué me estás hablando, Gabriela? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Es que las cosas se dieron Se dieron O sea, ¿qué es lo que te pasa? O sea, te estás como volviendo loca No A ver si no nos corren Como aquella vez en el Airbnb Que nos pusimos imaginativos Es que O sea, que se van a Cuernavaca Así, agarran el plan Se van de fin de semana Agarras al padrino de tu hija Al socio de tu esposo Y a que te moreten A que te cacheteen A que te jalen el cabello Pero, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué? No te conozco ¿Quién eres? Es un momento de debilidad O sea, varios momentos Porque te vas a vivir en esa semana O sea, tú eres anormal O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y encima con Jorge Por Dios Pero que te volviste loca Y le dejas a estos niños Enjaretados a tu hermana Tú tienes la culpa Tú tienes la culpa Perdóname Perdóname No te lo puedo creer Me maté más de 20 años ¿Qué es eso? Miren a nuestros hijos Por favor Y tú no pensaste en tus hijos Cuando te cogiste el cuadrino No De verdad De verdad No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Pundo de la madre No puede ser No puede ser No me equivoqué ¿Cómo que te equivocaste? ¿Te equivocaste de qué? ¿De que abriendo las piernas? ¿Te equivocaste? ¿Sería? No es posible, ¿vale? Y tú hablándome todavía Que vamos a cumplir 25 años La boda de plata No sé qué cosa Y está en semejante reloj No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No puede ser Piensa en nuestros hijos Piensa en nuestros hijos ¿Y tú pensaste en nuestros hijos? ¿Tú pensaste en nuestros hijos? ¿De qué carajo me estás hablando? ¿Tú pensaste en nosotros? ¿Acaso? Cálmate, cálmate, cálmate Por favor No, 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 no Déjame, déjame No me lo peguen Cálmate Por Dios Piénsalo, piénsalo Tanto tiempo que tenemos juntos No, no, no Eres una utóplita No, no, no No, déjame en paz Déjame en paz No, no Olvídalo, olvídalo 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 Ay, amiga Qué sinvergüenza, amiga De verdad No, no, no Mira, esto no te lo puedo perdonar No, de verdad No, no, no Ay, pero si ya lo hiciste un montón de veces Muérate, de verdad De verdad O sea, me rompiste el corazón Me rompiste Me desplazaste mi alma Me desintegraste mi espíritu No, no, no Te va a pensar tu hija cuando se enterje No te lo puedo O sea, eres una descarada Eres una meretriz Eres una farsa ¿Qué te pasa? No significó nada Y ese tipo de mensajes que tienes ahí metidos O sea, ¿de qué eres? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? Dios mío Eres una farsa Eres completamente, no sé Eres como un billete Eres un billete de 15 pesos Eso no existe No existe Déjalo así Déjalo así Déjalo ya No, no, no Ya no me vas a entender Tú bien que estás ahí con tu socia O no sé qué ¿Por qué te vas a ir? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Amiga, es que te pasaste Te pasaste O sea, con el padrino Habiendo tanta gente Con quien él trabajaba Viéndole la cara ¿Sabes cómo se siente? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y qué estabas pensando? Por tanta Espero que hayas disfrutado Esos 22 años A la basura Espero que haya valido la pena Tus moretes No creo que te voy a perdonar Tú lo dejaste Tú lo dejaste Cuando decidiste Irte a meter a la cama Con otro Tú decidiste darle En la madre a tu relación No él Y no el amigo Tú Porque tú eras la que le debía Respeto a él Y a tus hijos No, pero la cagaste chingón O sea, se te fuiste Contra todo ¿Cómo? ¿Cómo que con el padrino De tu hija? Se vieron Pues yo espero Que te reciba Porque No creo que tengas Casa ahora Mándale un mensaje A ver si es cierto que Te queremos No puedo No puedo No puedo con tu infidelidad Ay no Qué infiel Qué Ay no Siento que me quiero Llegar a bañar a mi casa Y me quiero Quitar toda la energía De esta señora Dios Nos libre De verdad ¿Sí o no? Qué feo Te Allá me lo regreso Ay no Es que Ay no Yo no entiendo Cómo A ver Si van a ser infieles Si van a Agárrense a alguien En la calle Que no pueden ligar ¿O qué? Porque tiene que ser El vecino El compadre El papá El primo El amigo No manchen Aunque sean creativos Aunque sean inteligentes Si no eres inteligente Si te falta materia Neta Ni seas infiel Porque te van a cachar Y vas a quedar Pero mal Betadísima la señora Infiel Tach Decimados amigos Hemos llegado al final De este episodio Espero que Todas estas desgracias Que vimos El día de hoy Porque recordemos Que aunque nosotros Lo veamos divertido ahora Realmente hay personas Que están sufriendo Y hay personas Que van a pasar Una muy Mala noche Pero aún así Espero que hayan aprendido Disfrútenlo Dejen aquí abajo Sus comentarios Acerca de lo que aprendieron De lo que opinan Si ya sabían Si están perdiendo La fe En la esperanza Si están solteros Si tienen pareja Cuéntenme Cómo está Su estatus Dejen sus comentarios Yo les voy a estar dando un corazón Recuerden seguirme en mi Instagram Me encuentren Como lesberodriguezoficial Suscríbanse Y Si quieren ser los primeros En ver los rostros De la infidelidad Activen la camarita De las notificaciones Para que sean los primeros En enterarse del chisme Nos vemos en el siguiente episodio Adiós